El hermano, que bonito cabello esta ahi Buenas tardes Pásale Pasamos aqui por su rancho y a mi hermano le gusto el caballo, venimos a ver si nos lo vende Pues a lo mejor si se lo vendo, si conviene el precio Usted dirá Pues usted fresca, yo me vendo mi caballo, pero usted frescame y si me resuelvo Que le parecen los 80 pesos Pues yo quisiera 100 Se me hace muchos centavos amigo Pero me gusta pa amigo y se lo dejamos en los 80 Me gusta su palabra amigo Nos vemos el día 7 si Dios quiere en la cantina del caporal Eso Es no Y es palabra Aquí esta amigo Eso es Palabra de hombre Nos vemos el 7 de mayo, primeramente Dios Perfecto, déjame traerle el caballo Hágalo Que les va bien amigo Que nos vemos Vamos No me gusto la cara de esos señores, porque se los fiastes Que hacemos vieja Ya no tenemos ni para nosotros que comer Tenemos que vender hasta las vacas y irnos de mojados Vamos con mi tía Pancha allá de Estados Unidos Vamos con mi tía Pancha allá de Estados Unidos Música Fueron a traernos pan Música Muy dura estaba la seca Música Las vacas en el corral Música Bramaban y daban tristeza Música Era Ezequiel coronado Y su hijo de 15 años Música Encillaron los caballos Música Iba el muchacho montado Música También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Música Cuando estaba Ancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Música Música Tú ya eres un hombrecito Música Escucha lo que te digo Música Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día 7 de mayo Música Música Tú y tu mamá me esperaban Música Música Afuera con los caballos Música Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Música Música Ramón estaba tomando Ramón estaba tomando Un cuatrón de sus hermanos Música Música Aquí has venido ese quien Música Que es lo que me estás cobrando Música Yo a ti no te debo nada Música Ahorita te vas largando Música Música Se acabaron las palabras Música 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 Tu madre ya había muerto Música Música Tenía un balazo en la frente Música Yo lloro cuando me acuerdo Música Música ¿Pero qué pasó compadre? ¿Qué pasó aquí? Pues nada compadre Me eché un pretalón chingado Y maté unos pelados Está muerto comandante Vete y no vuelvas por mucho tiempo Música Por si algún día me mata Puedes irte para bravo Música No digas quien fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Música 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 Música